Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte tú mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Por ti hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Oye, mis mañanas Mis aventuras Me quiero vivir contigo Ese soy yo El castillo del sabor Yo te lo dije Dilo Yo quiero darte un beso Cantar para calmar tus miedos Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Mira como te miro Está prohibido Tocarte como quiero es un delito Yo solo quiero que tú me des un beso Yo solo quiero un beso de tu boca Un besito de tu boca Yo solo quiero que no te falte nada Yo solo quiero un beso de tu boca Mua Mua Mua